¡Adiós! 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 Dios ha sido perdón y paz perdió, el pecado sin ver y perdón, el Salvador. Dios ha sido perdón y paz perdió, el pecado sin ver y perdón, el Salvador. Dios ha sido perdón y paz perdió, el pecado sin ver y perdón, el Salvador. Dios ha sido perdón y paz perdió, el pecado sin ver y perdón, el Salvador. El pecado sin ver y perdón, el Salvador.